Calla, arga, calla arga para poder Calla, arga, calla arga para poder Calla arga para poder Calla, arga, arga para poder Calla, arga, arga para poder Calla, arga para poder no puedo hacer una vida Me ζen y anebo mía, z' a gápi su to ligo A ti parafono, z' a gápi su to ligo A ti parafono, z' a gápi su to ligo A ti parafono, z' a gápi su to ligo A ti parafono, z' a gápi su to ligo A ti parafono, z' a gápi su to ligo A ti parafono, z' a gápi su to ligo A ti parafono